Como si hubiese obtenido la Copa del Mundo, Arturo Vidal celebró la eliminación de Perú en el repechaje ante Australia. Se burló a mandíbula batienta como si ello tapara el fracaso de La Roja en las eliminatorias. Pero el destino le podría jugar una mala pasada, pues finalmente la bicolor estaría en Qatar 2022 gracias al caso Castillo. Y el rey lo vería nuevamente por televisión. Otra vez será el bufón de todo el continente. El mejor jugador de la historia de Chile. Iván Zamorano, obvio. Vos no, Vidal. ¿A quién le ganaste? Una Copa América. Tenés muerto. Aquel feliz, acompañado de una fotografía en la que se le ve sonriente con un cóctel en la mano, segundos después de la caída del equipo de Ricardo Gareca por penales en Doha, volverá a ser tendencia, aunque ahora para convertirse en otro de sus memes. Medios en Inglaterra informaron que la FIFA tiene pruebas contundentes de que Bayron Castillo es efectivamente colombiano y jugó de forma indebida por Ecuador en ocho encuentros clasificatorios. Sin embargo, pese a ser la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Chileno la que reclamó ante el máximo ente, el beneficiado no sería otro que Perú, pues ocuparía el lugar del tricolor en el grupo A de la Copa del Mundo al lado del anfitrión, Países Bajos y Senegal. A la Roja solo le quedará el consuelo de saber que sus sospechas tenían asidero. Al mal tiempo tendrán que ponerle buena cara. 12 años sin asistir al Mundial serán más duros que aguantar un gobierno de Pedro Castillo. Hay que entender que la pandemia ha venido a quedarse en cada uno de los pueblos. El volante del Flamengo jamás ocultó su repudio por la blanquirroja. Cada victoria suya fue la oportunidad perfecta para minimizar a sus vecinos del norte. Y recuerda con orgullo aquella pinta en el Estadio Nacional como una verdadera hazaña. El más respeto por aquí pasó el campeón de América de aquel 2015, después de su victoria 4-3 en Lima por las clasificatorias, tuvo un efecto boomerang. Pues Chile finalmente no logró el boleto a Rusia 2018 como si lo hizo Perú a través de la repesca. Los tantos que le marcó la blanquirroja podrían resultar insignificantes, habiendo ganado 4 escudetos con la Juventus, 3 Bundesligas con el Bayern Munich, una Liga Española con el Barcelona y una Serie A con el Inter de Milán. Sin embargo, los tiene más presente que cualquier trofeo. Es muy sencillo. ¿Te crees la cagada tú? Cuando le metí dos golecitos a los peruanos, soñaban conmigo. Se jacta siempre de aquel 2-0 en Santiago en las primeras jornadas de las últimas eliminatorias. También sus provocadores mensajes están a la orden del día cuando se trata de reírse a costa de la bicolor como su publicación en Twitter. Un beso para ustedes, hijos míos. El rey debe estar sufriendo por esas horas. Solo le queda rezar para no hacer la burla de todo Sudamérica. Aunque de ello, debe estar más acostumbrado que los chicos reality en concurso de conocimiento. Capital de Ecuador. Vamos. Capital de Ecuador. Ecuadorcito. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué mensaje le enviarías a Arturo Vidal si finalmente Perú va al Mundial de Qatar 2022 y Chile se queda con las manos vacías? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.